Déjala volver a mí Hazme el favor Amigo mío, sé que ya me quiere a mí Aunque hoy esté contigo Déjala volver a mí Porque en verdad la necesito Sé que tiene su cuerpo, pero soy el dueño de su corazón No te engañes, por favor Te hará muy mal Otro desengaño Ella es muy feliz aquí Junto a mí En mis brazos Sabes que te quiero bien Desde hace Muchos años Pero ella está aquí por amor Y de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor Corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor Y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel Encallado en la arena Uno arrastrará su timón Y el otro las cadenas Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Sabes muy bien Que yo la quiero Te comprendo Pero no Está escrito En el cielo Déjala volver a mí Por favor Compañero Te repito que no Está llena de mí Ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor Corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor Y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel Encallado en la arena Uno arrastrará su timón Y el otro las cadenas Qué pena Qué pena Un amor entre dos es un barco de miel Un amor entre dos es un barco de miel